Me seduces si te siento mía, tu mar embriagador me abraza y pienso que quizá mezquinamente muchas veces te he escondido en mi pecho, las playas negras hembras desnudas tendidas al mar. ¿Qué hace con Dios? Por Cartagena. Ahí está. Doña Tera, bienvenida, reina entre las reinas. Mr. Toyo, ¿qué nueva historia te ha traído la ciudad? Mire, don Daniel Lemaitre, yo quiero decirle algo. Si ese muchacho no se rompe el cuero, se quedará solterón. Sí, señor. Mi corazón, en mi corazón vives porque fuiste, eres y serás heroica, ciudad nativa. Siempre te he soñado inmensa, llena de fe y esperanza. Eterna te reinventas en cada nuevo amanecer. Eso eres tú, Cartagena. Gracias, Luis. Gracias. Gracias.